Bien señores, en vivo y en directo por Canal 13, Televisora Comunal y Sonal Hernando, para la web, también estamos saliendo en vivo, estamos saliendo bien, José Manuel, porque yo por ahí me largo a hablar y después, estamos saliendo perfecto. Bueno, para la web, a través de radioimagentv.com.ar, para todos los que nos están viendo, muchas gracias Payo en Panamá, que me mandó un mensajito recién, que se ha reído mucho, con el propio humor que él mandó, así que bueno, gracias. Y un saludo también para Mimo Politano, que nos está viendo de nuevo en Roma, así que le mando un saludo grande, y me ha dicho que me va a mandar otra foto, anoche mandó una foto con el Papa, ¿no? Politano sí, bueno. Bueno, dos fotos. Bueno, ahora vamos a la parte política, está la gente del Frente Cívico, Partido Nuevo, en el caso de Río Tercero, el departamento es Frente Cívico, porque hay alianzas, acá en Hernando es Partido Nuevo, pero es toda la misma cosa. Y bueno, está Marito Alacia, que es el candidato del Partido Nuevo, candidato a intendente en Hernando, acompañado por Ivana Madruga, que el otro día hicimos una nota con Ivana a través de la vía telefónica, la conocemos como una gran tenista, y ahora la vamos a tener que conocer como una persona en el ámbito político, ya seguramente nos va a contar Ivana por qué se decidió a esto, y el señor Rosaroli, que es el suplente de Ivana, así que bueno, Marito, con ilustres visitantes. Bueno, gracias Mateo, y bueno, un agradecimiento a las personas que tengo a mi lado, Ivana y Walter, por venir a visitarnos y estar junto a nosotros en estos momentos, apoyándonos, y bueno, en el caso de Ivana, ya estuve los otros días en su lanzamiento de campaña, y bueno, hoy me viene a visitar y a charlar con nosotros y a prestarnos su apoyo. Y el caso de Walter, bueno, a pesar de que es un visitante, ha sido de Hernando, porque por su actividad en PAMI, frecuenta nuestra ciudad muchas veces en el año. Entonces, bueno, también para él el agradecimiento de estar hoy aquí en nuestra ciudad. Bueno, vamos a darle las buenas tardes, buenas tardes, noches, ya no, yo entro de día acá y me voy de noche. Ivana, bueno, gracias por venir, antes que nada, un gusto que estés aquí en nuestros estudios, en vivo, cuando Marito me dijo que venías, bueno, obviamente le hacemos, digo, aunque sea diez minutitos, pero tiene que venir al canal para charlar un poquito. Bueno, lo decíamos el otro día por radio, te decidiste definitivamente a ser candidata. En política ya venís trabajando, ¿no?, de hace un tiempo. No. No, ah, no, no, pensé que ya había estado antes. No, no, no. Esta vez te convencieron. Bueno, política hacemos en todo. Sí, sí, lógicamente, sí, sí, pero digo, dentro de un partido. Dentro de un partido, no, es la primera vez. Porque hacía un tiempo que, me habías dicho que te lograron convencer. Sí, me lograron convencer y, aparte, muy entusiasmada con todo esto, gente que nos estamos conociendo y que, bueno, y que me inspira una inmensa confianza porque durante mucho tiempo yo he sido conocida a través de mi trayectoria de tenis. Entonces, bueno, y ahora con el tema de la política, vamos a ver. Entrás en otro terreno. Es en otro terreno, pero bueno, lo importante que es entrar con seguridad y con confianza y tener gente que sabes que te va a cuidar y te va a apoyar y te va a indicar a hacer las cosas correctas. Seguro, seguro. Lo hablaste con Luis Juez este tema también, ¿no? Lo conociste, hablaste con él. Creo que la mayoría de los que se deciden a trabajar en este partido, que son la mayoría gente nueva, son principalmente seguidores de Luis Juegos que le gusta lo que está haciendo Luis para el futuro. Sí, a mí me gustó. Yo ya lo venía siguiendo a él a través de la televisión y que lo escuchaba. Me gustaba mucho porque es muy directo en su mensaje, muy transparente. Y bueno, y después con la gente de Río Tercero, primero con Cacho Coya, que fue el que primero tomó contacto conmigo. Después Juan Pablo Peirone, el futuro intendente de Río Tercero. Y bueno, con Walter Rosaroli, que es el que me va a acompañar y me va a ayudar en todo este tema nuevo que es para mí la política. ¿Qué notaste en este primer tramo de lo que la gente realmente le reclama a un político? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, lo que primero noté, que en el caso de los periodistas, que ninguno me hizo mala cara todavía. No, no, no te la van a hacer. No, 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 pero viste, a veces... No, son salidas, no sé, bajamos el piso para que no se acoplen. Está bien. Digo, no, no creo No, no, porque viste, a veces Pasa Que cada uno tiene su opinión Pero bueno, es como, es una manera de decir Que entramos bien Porque yo en el tenis siempre tuve la posibilidad De entrar bien con el periodismo Y acá me pasa lo mismo Y ahora porque te contesté eso Me olvidé la pregunta que me hiciste No, te decía sobre el tema De qué pensás vos de la política Qué pensás de la gente Porque viste que ahora, estar en política Es un gran compromiso, una gran responsabilidad Primero porque por ahí te etiquetan Ya sea porque lamentablemente Hay buenos conceptos y hay malos conceptos Y por ahí te etiquetan Digo, qué resolución sacás de todo esto Qué conclusión sacás Ahora que estás entrando recién ¿Cómo lo percibís? Mira, yo creo que Cuando yo tomé la decisión De entrar en esto Primero lo pensé mucho Lo hablamos con mi familia Que era un gran desafío Y que También con el tenis ¿No? ¿No es cierto? Tenés cosas buenas y hay cosas malas Lo que más me decidió Es primero Que yo no le tengo miedo Porque me siento una persona Muy segura de mí misma No tengo lugares Para que me ataquen Y si me atacan Yo no voy a contestar con otro agravio O por otro ataque Porque no está en mi esencia Y bueno Esto lo vamos a empezar a trabajar Junto con el Colo Con Marito acá En Hernando Acá yo A ver Yo ya estoy Vengo de un lugar Que lo tengo Estoy tranquila El poder no me va a seducir Yo ya lo pude experimentar Claro Nunca me cambió Claro Sigo siendo la misma Con más años Y un poco más de arrugas Pero Y bueno Lo que más me interesa Es que la gente Vuelva a creer Claro Que Que devolverle a la gente La dignidad Especialmente a las mujeres Que a veces están Muy pisoteadas Que vuelvan a tener Su dignidad Que tengan su autoestima Y levantarle la autoestima Entonces Con eso Empiezan a sentir Como transmitirle Lo que yo siento Una seguridad Y tener también Una seguridad económica Para que no Aparezcan los manipuladores Claro Y que te manejen como títeres Claro Entonces poder tener Tu voz propia Y tu decisión propia Que eso es muy importante Para poder Tener una vida digna Que vos puedas llegar a tu casa Con una sonrisa Si tenés hijos Contarles a tus hijos Tus anécdotas Con sonrisa Y no Siempre traerle problemas Y después También es como una manera Que se llega al hogar De una manera triste Que eso es lo que yo Quiero volver A cambiar A que la gente Que era cuando yo Cuando era chica Yo llegaba a mi casa Y era tranquilidad Armonía Con problemas Como tienen toda la familia Obvio Porque no lo vamos a vender A Sí, sí, sí Lógico Claro Pero siempre Siempre con mucho respeto Con mucha honestidad Que eso es lo que a mí Me enseñó mi vida Mi deporte Mi familia Mi hijo Que todo lo que uno se gana Se lo gana Transpirando la camiseta Nosotros no le vamos a regalar Nada a nadie Se lo va a tener que ganar Con dignidad Que eso es lo que Lo que importa Sí, sí Conseguir cosas para la gente Y que la gente misma Y las mujeres Y por qué no los niños Porque los niños Tienen la sabiduría Que a veces nosotros Los adultos perdemos Que es la inocencia Y a lo mejor un niño ¿Por qué no te diga Mirá Ivana Nos hace falta esto Y viene desde el corazón No viene con una doble intención Claro Yo creo que eso es muy importante Volver a construir todo eso La confianza en la gente Y que No es porque uno está ahora Haciendo campaña Se le está diciendo esto Porque yo muchas veces Del otro lado del televisor Estando sentada Diciendo Mirá lo que está diciendo Consigue lo que quiere Y se va No No es mi caso Porque A mí me van a ver Caminar junto a ellos Si logramos ganar Me van a seguir viendo Yo quiero que esto Haya un cambio Y que la gente Vuelva otra vez Sobre la dignidad Especialmente Que la gente Vea al político De igual a igual Porque el político Te hace ver De igual a igual Mientras está en campaña Y cuando terminó la campaña Se sube un escalón Por lo general Por lo general Lo ocurre Por lo general En mi caso no Porque En mi caso no Eso te lo puedo asegurar No pero es casi seguro Que no Porque Porque vos ya has estado En la cumbre Vos has estado en el éxito Pero hay que tener El sentido común Y un criterio común Y te ha mantenido Si vos llegaste a ese lugar Porque la gente te votó Correctamente Y vos no te podés olvidar De la gente No no pero a todos Nos pasa lo mismo Cada uno en su profesión El que pierde la humildad Lo perdió todo Ivana Pero es como decir Es cierto En la mayoría de las veces Se sube un peldaño Y lo que quedó Atrás quedó Sí pero eso normalmente De la gente Que creo que lo hace Por una falta de seguridad Y que Vislumbró un poquito el poder Y cree que por ese poder Que tiene un poquito Sobre la gente Ya es más Claro Eso me parece Un razonamiento Muy pobre Para mí Seguro Los respeto a los otros Pero no es mi pensamiento Claro Porque De esa manera Fue la manera De una manera humilde De una manera Con mucha responsabilidad Y mucha disciplina Yo pude llegar a estar Entre las grandes Y por qué no La política Seguro Y transmitirle a la gente Eso Que Que Cada uno Por su lado Puede hacer Y puede cambiar No diga Hoy no Si ya está armado Todo esto ¿Qué vamos a hacer? No Hay que confiar Hay que confiar Y empezando por los padres No solamente Llegando al niño Nada más Porque el niño No nos debemos Olvidar Que está dentro De un ambiente familiar Que 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 a veces Como te decía recién Los padres Llegan cansados Por tantas horas de trabajo Sí, sí, sí Son los que La esponjita Que chupan todo Claro Y son los que educan Los padres Entonces No es que yo vaya A decirles Cómo educar a sus hijos No, no Si no los voy a ayudar Y vamos a trabajar juntos Para eso Seguro Eso es lo más importante Eso es lo más importante Y ellos me van a Me van a enseñar a mí Yo Yo Lo veo Diferente Está bien Sí, sí Yo cuando a mí me preguntan Con qué Con qué carpeta vas a entrar A un barrio O a una No, yo no entro con ninguna carpeta Yo voy a salir con ideas Que la misma gente O la misma gente Me va a armar la carpeta Claro Está bien Rosaroli Bueno Decía Marito Que te sabemos ver por acá Con el tema del PAMI Pero ahora No estamos con el PAMI Ahora estamos con esto De que Es una propuesta Muy interesante ¿No? Ser Suplente En este caso De Ivana Pero por sobre todas las cosas Están en el proyecto de Luis Hues Sí Primero Dos minutos Digo Siempre te escuché por la radio Y verte en vivo Esto está re bueno Te desilusionaste No, está re bueno Está re bueno No, sé Sé lo que te quiere Toda la audiencia No solamente Hernando Sino la zona Muchas gracias Yo brevemente te quiero contar Que a pesar de mis 45 años Yo ya estaba fuera de juego Conozco el departamento Porque fui uno de los secretarios Hombre de confianza De Amilcar Ramondelli Un hombre que veía la política A partir de Donde hay una necesidad De la gente De estar presente Pueden decir cualquier cosa Pero si hay algo Que tenía Amilcar Era esa tremenda solidaridad Esa solidaridad Yo con él He repartido juguetes Muchas veces Exactamente Y casualmente Cachón me enseñó esto Que hay que ser abierto de mente Trabajaba para Igual con todos los intendentes No le preguntaba De qué color político era Es más Al adversario Lo ayudaba Y lo fortalecía Y cuando me invitan A sumarme a este proyecto La conozco a Ivana Y en realidad Lo que a veces le falta A Ivana En expresar su palabra Lo saca del corazón Y entonces invitamos A toda la población Nosotros no tenemos Encuestadores No tenemos Asesores de imagen No tenemos discurso No hablamos Con los dirigentes Pero tratamos De interpretar Y mamamos bien Lo que nos dice la gente Así que yo He vuelto a creer En esto Obviamente Vamos a hacer Todo el esfuerzo Para ganar Y si el 7 No ganamos Repetaremos el resultado Y Ivana Seguirá dando tenis Y yo seguiré trabajando En el PAME Lo que sí Hay una cosa Que es fundamental Y que ha puesto Estoy convencido Porque Ivana María Madruga No necesita venir A arriesgar su prestigio Peso que va a conseguir Para bajar las instituciones Ese peso va a venir A las instituciones Esta es la garantía Que podemos dar nosotros Esto no desmedra Absolutamente nadie Vamos a una campaña Positiva Hoy estamos con nuestro Candidato intendente Y Ivana María Madruga Si es legisladora De este departamento Por la voluntad de la gente Va a tratar por igual A todos los sistemas Antipresidentes de Comuna Estando a la par de eso Así que bueno Estamos contentos Un saludo enorme A la cantidad de amigos Que no tienen Hernando En Pampayasta Creo que Caruilla Nos va a estar viendo Sí, seguro Y el amigo Cabrera En Punta del Agua Y realmente Nos sentimos bien Haciendo esto Para la gente En definitiva Bueno, gracias Muchas gracias Ivana Cierro con este tema No me quiero abstraer De la política Pero no te puedo dejar De preguntar Estás trabajando en el tenis Sí, estás haciendo En una escuela Aparte no sé Yo cuando llegué Recién estaba hablando De tenis Sí, estaba hablando Del Chapo Juárez Lo debes conocer A Luis Luis Juárez Tienes el profesor Que tenemos acá en Hernando Y bueno Siempre estamos Los medios Siempre estamos Nosotros ahora tenemos Justamente estamos Bromando un poco contigo Con tu nombre Y te pido disculpas Porque lo hacíamos En un tono jocoso Porque bueno Estamos auspiciando Un torneo de tenis Que va a terminar Pero digo Tenés una escuela Sí, tenemos una escuela En el Club 1 de Julio Y también una escuela En Embalse Y trabajando mucho Con los niños Con los adultos Van a salir Salen Nuevas Ibanas De acá de la zona Hay posibilidad De que salgan David de Nalbadian Digo ¿Se da O es muy difícil? Mirá que te saqué Del tema Disculpame No importa Pero está dentro Del mismo tema Digo ¿Es tan difícil Proyectarse allá arriba Como tuviste vos En los grandes? No es difícil Lo que pasa Es que hay que Trabajar En conjunto Para poder Conseguir Que si hoy Hay menos niños Es obvio Que va a haber Menos posibilidades Que salga algún jugador Pero eso es muy difícil Lo que importa Que ese va a ser También uno de mis proyectos Trabajar sobre el deporte La adicción Y la recreación Que es Armar Que volver a hacer Lo mismo Que cuando era mi época Esa es mi ilusión Claro Porque yo tengo Dos recuerdos Muy importantes Que a mí Me marcaron mucho Que para la gente Que no sabe de tenis Para un deportista Un tenista Llegar a jugar La cancha central De Wimbledon Y llegar a jugar En la cancha central De Roland Garros Es como una meta Casi prácticamente Cumplida Eso yo lo logré Y después Que me marcó a mí Como persona Y como jugadora Como diciendo Bueno Hiciste las cosas bien Y después Otra de las cosas Fue haber jugado Los campeonatos de Vita En embalse Me voy de una punta A otra Para que vos entiendas Que eso a mí También me significó mucho El hecho de haber estado Yo jugando al tenis En una cancha En el otro lado Estaban jugando al basque En otro lado Al volei En el otro lado Al fútbol Y decir Que lindo Que otra vez Los niños Los padres Estén unidos A través del deporte Y que todo eso Vuelva a suceder Para que los niños No estén tanto En la calle Que los mismos niños Vuelvan a unir A sus padres Y que a lo mejor No importa si sale Una Ivana Madruga O un Albandián Eso Es Es posible Es posible Pero no No es imposible Pero lo que hay que enfocar Es a nivel social Claro Porque si no Es como discriminar Que solamente se va a trabajar Sobre un talento Y no sobre En lo general Eso es lo que yo te puedo decir Que dentro de Lo que Si nosotros ganamos Es una de mis ideas Poder armar En diferentes localidades Polideportivos Trabajar en el deporte Trabajar en el deporte Gente se me terminó el tiempo Dije 10 minutos Y se me fueron 20 Porque estás con una gallega Que te hace hablar Si no Y nos juntamos No lo que pasa Que yo siempre digo lo mismo Acá entra por 5 minutos Pero después Si el tema me interesa Y soy capaz de llegar Hasta el final del programa Y lo lamento Por los otros que no van a salir Marito Gracias Gracias a vos Mateo Y a lo mejor el domingo Creo que Iván A lo mejor tiene la posibilidad De estar en el evento Que vamos a organizar Armate una canchita de tenis Bueno ahí te voy a dar el gusto A vos porque juega el tenis Con Iván A esa me voy para allá Bueno entonces Aprovecho la oportunidad Para invitar a todos Los niños de la localidad Que vamos a hacer Una quermesa Ahí en el predio Del ferrocarril A partir de las 15 horas Bueno va a haber juegos Peloteros Bueno va a haber premios Regalos para los chicos Y también vamos a terminar Con una chocolatada Y bueno y por ahí Si está Iván Podemos jugar un partidito Al tenis Va a estar Seguro que va a estar Dice que va a estar Así que bueno Recuerden Gracias a los tres Nos vamos a una pausa No se olviden Va a estar lindo El domingo a la tarde Acercarse ahí A la orillita del ferrocarril Puede ser que haga un día lindo Ya volvemos Es un minutito y medio Hoy en día the end No se olviden nos va a estar También nos va a estar